Nochexlicali, Museo Ecológico de Grana Cochinilla y Nopal, es un espacio dedicado a la preservación y difusión de la grana cochinilla y sus aplicaciones, ubicado en el municipio de Santa Lucía del Camino. En este museo las personas pueden conocer el fascinante mundo de los tintes naturales y su uso en textiles, el arte, cosméticos e incluso en alimentos. Claudia Juárez López, directora de dicho espacio, explicó la importancia de que se amplíe el conocimiento sobre la grana cochinilla, ya que es un recurso natural que forma parte de la biodiversidad nativa del estado de Oaxaca. Es una tradición milenaria, prehispánica y de origen oaxaqueño y lo que queremos es preservarla y seguir mostrándole al mundo cómo un pequeño insecto puede colorear. Toda la tradición que viene desde los pueblos prehispánicos, la han cultivado y la hemos preservado para que ustedes puedan conocer este pequeño insecto. Además de visitas guiadas para grupos escolares o visitantes de otros estados o países, también ofrecen capacitaciones a personas interesadas en aprender a trabajar con otro tipo de tintes naturales como el añil o la flor de cempasúchil. La directora del museo, Claudia Juárez López, explicó que en dichos talleres incluyen materiales como reactivos, telas y otros insumos para ofrecer una capacitación integral. Además, también brindan capacitaciones sobre producción de grana cochinilla y establecimiento de huertos de nopal. Si desea conocer más sobre el trabajo de este espacio, puede visitar su página electrónica www.hygraco.org.mx o bien en redes sociales donde los encuentra como Nochexlicali, Museo Ecológico de Grana Cochinilla y Nopal. Finalmente, Claudia Juárez López invitó a las personas a visitar el museo y así contribuir a la difusión y preservación de la grana cochinilla. Les damos la cordial invitación a todos los maestros, jóvenes, niños que vengan aquí con sus familias, con sus compañeros a conocer lo que es la ciencia, arte, historia de la grana cochinilla aquí en Nochexlicali. Estamos ubicados en la calle Nardo 616, Colonia Ampliación Santa Lucía. Corte de Noticias